Fabrizio Berto con 10 de sus jugadas, empezando con esta en la selección argentina frente a Francia. Ahora lindo tapón para que no pasara nadie por ahí. En San Antonio, otra vez, linda tapa en el puesto número 8. Puesto número 7, pase de Manu Zinobili, bandejita y adentro. En el puesto número 6, acá la termina volcando. Puesto número 5, otra vez, en el rebote cachetazo para terminar sumando dos puntos. En el puesto número 4, recibe la falta y también el doble. Jugando en Atenas, linda tiradita para adentro para meter el doble. Y también la falta acá, buena donqueada. En el puesto número 2 y en el puesto número 1 en Atenas, Fabrizio Berto.